Hoy vamos a poner las cosas claras, hoy vamos a revolver creencias, hoy planteamos un manifiesto a los cuatro vientos, bienvenido a lo evidente, reggaetón, paradise display señoras y señores, bienvenidos al perreo intenso 2020 o el 2021 agarren a su pareja por la cintura, oye, porque lo que viene Karol G, no esta fácil, ellos lo saben Yo quiero bailar, tu quieres sudar, y pégate a mi, el cuerpo a rozar, yo te digo si, tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Yo quiero bailar, tu quieres sudar, y pégate a mi, el cuerpo a rozar, yo te digo si, tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama Lo que yo quiero es besarte, yo papi te lo juro que te acercas y late mi corazón, si lo que quiere es pegarte, yo no tengo problema en aceptarme y bailarte este reggaetón Mujeres, pa' la disco a bailar, ven demuéstrale a tu man, que es la que hay Mujeres, pa' la disco a pelear, pero que él no se crea, puede jugar, y como ya explique Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, declaro que quiero conectarte Y yo, te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir, declaro que quiero acotarte Y yo, te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce Venden camionetas que parecen troce, que parecen troce, que parecen troce Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce A las cinco doce, chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebé rose, borracha toita, canta, no me conoce Yo sé que no tiene gato ese par, lo que quiere es pellaqueo en la playa de champal Tiene el flow medio retro, a veces usa ban, tiene par de envidiosas pero no se la dan La botella bajando, la no está subiendo, ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo, muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo DJ, DJ Jan Martínez, DJ Ángel Maitán, donde llegamos, Reven Maitán Mami si esta fría, tu ella es la mía, para calentarte, pero todavía no le llegan porque tiene un piquete, cabrón Que no pique, 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 cabrón Te levaste peso pero te falta actitud de millonario, cuando yo llego todo el mundo bocea, llegó el sicario En la calle conmigo nadie desafina, los que me tiran son latinos con la ropa china Ahora me dio pa' las mujeres, Vicky ya me trajo de Colombia dos mami con los poderes Hola parcero, ¿cómo tú estás? Yo, yo estoy esperando que me dé el de atrás Tú tienes que activarte, ponte las pilas, las mujeres me reciben con mamila Tú tienes que activarte, ponte las pilas, las mujeres me reciben con mamila Mami si esta fría, tu ella es la mía, para calentarte, pero todavía no le llegan porque tiene un piquete, cabrón Que no pique, 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 cabrón Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad Soy dueño de la noche, y la oscuridad juega a favor cuando salgo a la calle Y todo el mundo se esconde por miedo a que yo lo mate Aunque me rodee tanta maldad, amigo de nadie Porque yo soy una gallola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotecas, bailo cebo, manateo Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de muda convertido en el perreo De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotecas, bailo cebo, manateo Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de muda convertido en el perreo Cuesta pa' las nenas de España Que en el auto los cristales empañan Cuesta pa' el misionero y la hazaña Su ex lo olvidó, no lo extraña La de Venezuela le gusta capela Pero la de Chile duro me lo pide Perreo pa' las nenas pa' que se activen Si es tan bellaca dejo que me hostiguen Pero una body tiene algo que me mata Ella nunca pide salir Si entro en la brecha se arrebata Tengo una de México que llama Se va a duermezcar De día se hace la santa De noche le da con pescar De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotecas, bailo cebo, manateo Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de muda convertido en el perreo De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotecas, bailo cebo, manateo Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de muda convertido en el perreo Me gusta salir y amanecer Beber y enloquecerse Y cuando el día termine No sé si la vuelvo a ver Y es que no traje bloqueador Pa' tanto calor que quema Paradise Y ese cuerpito que tú tienes El traje baño chiquitito te queda Ese blanquita cobre sol Y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Y ese cuerpito que tú tienes El traje baño chiquitito te queda Ese blanquita cobre sol Y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Amiga libre puta que te la pegó En la discoteca yo lo pillé Deja que te vea conmigo a tu lado En lo oscurrito arrebatado Con una bellaquera que si nos dejan lo hacemos donde sea Porque esa es la nota no tiene volao Mmm, wiki wiki Un poco creepy Ya no es la misma de antes Baby me tiene como la piqui Tú sabes que esta picante Se pone un litro de los de kiki Y pa los botes con los maleantes Esa bandida ya tiene tricky Y que rico cuando me dice papi Muévete, 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 muévete Muévete, 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 muévete Muévete, 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 muévete Paradise Le compre unos panty mosquinos pa' que modeles Un perfume bomb, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un ph en el pola Mal el ritmo, mal el ritmo Si tú tienes los papeles en este culo Porque ha pagado caro y el facturo Pantirito mosquino y pa' lo oscuro Ella prendo el pabaleto y el circulo Dale, ponte la bota, deje la nota Nada viene, vamos a sota, está en el gota Tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me grita, vamos a sota Un chino Un chino Todos quieren un chino Y la nena de Medellín Los bebés me venen Dicen que echa una carolí Un chino Todos quieren un chino Y la nena de Medellín Por tu orgullo que tenemos brinda como trampol Así Le compré unos pantingos Pino pa' que modele Y un perfume Ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado Encerrado Con la estupe puta en el poblado Yeah Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si he perdido a tu en esta vida Es volver a estar contigo Mala, mala, mala Mala, eh Bendita está la mujer Que si no fuera para usted Mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala Eh Bendita está la mujer Que si no fuera para usted Mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Debes comer pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No existe tiempo pa' esperarte Mala, mala, mala Eh Bendita está la mujer Que si no fuera para usted Mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala Eh Bendita está la mujer Que si no fuera para usted Mi corazón de amor se muere A mí me gustan las parrandas A mí me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda Me gusta Y dale gusto a mis placeres A mí me gustan las Parrandas Me gusta el reggaeton, me gusta la bachata, me gusta el vacilón, me gustan las beitas. Me traten con amor, mami, quítate la ropa, sienta loli, a mí me gustan artistas, bajitas, blanquitas, pretitas, maquitas, cutitas, bonitas, fajitas, a pesar, maquitas, a pesar, maquitas, a pesar, maquitas, perreando agarrao' por la cinturita. I'm go, I'm go. Matarile, rile, rile. I'm go, I'm go, Matarile, rile, rile. Paradise. Y ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón. Y desde que salí, toquen repetir, pero ando en otra vez. Y ya me fui, y ahora ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón. Y ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón. Y la guapa está G5, baby, pa' dentro no se ve. Podemos bella que al, bella que al, bella que al, bella que al. What you gonna do? What you gonna do? Si en la relación ya le do? No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú. ¿Qué me tratas feo? Yo no me pongo triste si no te veo. Tú mismo te lo buscasteo, mi corazón no te rega, se vuelve ateo. Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 pam, ram pam 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 pam. No me busques que aquí no queda na, na de na. Me hace ram pam 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 pam, ram pam 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 pam. Tengo otros que me llevan las cuatro Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos, y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no sientes, y también se siente por si acaso El amor le dio un catazo, y fue la gota que derramó ese vaso Las solteras esta noche donde están que se reporten Se acabó la relación no la vida, ser feliz yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice, ni aunque me tiren el ramo me caso, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso Haz tequila pa' que olvides ese payaso Tú, 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 tácturas sin ir al jean Taco Luis Boutin, maquillaje de Sephora, panty te sufrí Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llamé pa' verte La jeepa está arrebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas darte, no importa cuánto te da Aquí nadie te deja, tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rau Tú, recuerdos me persigues Porque es como tú, baby, hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Como doble, dale paleta, pulgao en la uni, era leta Con la suela, los tacos son rojo Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Paradaos X-Play